Muy buenas tardes, consejeras y consejeros, y presentes en esta sesión extraordinaria a celebrar el día 29 de diciembre a las 18 horas con 6 minutos. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1, 3, 4 y 5, 58 numerales 4 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61 fracción 1, 199 numerales 1, inciso C, 2 y 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción 1, 10 numeral 3, 11 numeral 1, fracción 2, 12 numeral 1, inciso B, 13 numeral 1, fracción 2, 14 numeral 2, 15 numeral 3, 18 numeral 1, 29 numeral 1 y 30 numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para el día de hoy, 29 de diciembre de 2023, se convocó a las personas integrantes del 19 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en modalidad virtual, por lo que solicito a la Secretaría procede a pasar lista de asistencia. Con su autorización, consejera presidenta, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Noraybet Santiago González. Presente. Secretario Silviano Ríos Gómez, el que habla. Presente. Consejero electoral, Gilberto Flores Cruz. Presente. Consejera electoral, Diana Laura Antonio Toledo. Presente. Consejero electoral, José Antonio Santiago Mayo. Presente. Consejera electoral, Leslie Joanit Jerónimo Rasgado. Presente. Hasta el momento no tenemos representaciones de partidos políticos presentes. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta Secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 9 minutos del día 29 de diciembre de 2023, se instala la presente sesión extraordinaria urgente e instruyó a la Secretaría para que se sirva a poner a consideración de este honorable consejo electoral electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente, único proyecto de acuerdo IEPCO 19-CDE-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 19 Consejo Distrital Electoral. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. Si no hay alguna observación, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto de orden del día. Gracias. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación del punto único del orden del día y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante, secretario. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud de que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Una pregunta, ¿el consejero Gilberto sí está conectado? Sí, sí, presidenta, estoy conectado. ¿Ha levantado la mano a favor? Sí, sí, presidenta. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Tenemos como punto único proyecto de acuerdo YEPCO 19, CD-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 19 Consejo Distrital Electoral. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos creo que no se encuentran en estos momentos, está en consideración el proyecto de acuerdo que acaba el secretario. ¿Alguien quiere hacer? Si no hay observaciones... Si no hay observaciones, se pido a la secretaría, someterá la ocasión al proyecto de referencia. Con su autorización, consejera presidenta, consejera y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto en vez de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO 19-CD-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 19 Consejo Distrital Electoral, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. En uso de la voz, el ciudadano Gilberto Flores Cruz, consejero electoral, manifiesta... A favor... En uso de la voz, la ciudadana Diana Laura Antonio Toledo, consejera electoral, manifiesta... A favor... En uso de la voz, el ciudadano José Antonio Santiago Mayo, consejero electoral, manifiesta... A favor... Muchas gracias, presidente... En uso de la voz, la ciudadana Leslie Joanit Jerónimo Rasgado, consejera electoral, manifiesta... A favor... Gracias... En uso de la voz, la ciudadana Nora Ivette Santiago González, consejera presidenta, manifiesta... A favor... A favor... Muchas gracias, presidente... Consejera presidenta, le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo... Muchas gracias, secretario... Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día... Muchas gracias, secretario... Consejeras y consejeros electorales... Tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día... Clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 18 horas con 18 minutos del día 29 de diciembre de 2023... Agradezco la asistencia de los consejeros y consejeras electorales... Muchas gracias... Muchas gracias...